El jenete, todo sale por el lado izquierdo un malo prieto, pinto, rancho el tesoro de Javier Hernández se llama Entuerjas listo el pinete, listo la banda y le ponemos la experiencia de ese chabajo prieto ahí va el fiero, ahí va el fiero ¡Puesta, fiero mío, fiero mío! ¡Manda, guanda! ¡Puesta, fiero mío! ¡Puesta, fiero mío! ¡Puesta, fiero mío! ¡Puesta, fiero mío! ¡No se pase mío! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Mánica, vamos! ¡Quinta, se va! ¡Quinta, se va, mijo! ¡Viva Rodi! ¡Viva Rodi! ¡Viva Rodi!